¿Cómo están? Les habla Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad quisiera comentarles de la película Parásita, quizás alguna de ustedes ya la han visto, si no la han visto, les recomiendo. Es una película coreana muy famosa, en el Festival de Cannes ganó la Palma de Oro, después ganó cuatro Óscares, ha recaudado mucho dinero en Corea y en el extranjero. Y lo primero que tendrías que decir es que esta película es primero un símbolo del éxito que ha tenido Corea, su gobierno, de desarrollar su famoso soft power. Soft power, según nos decía el académico de la Universidad de Harvard, es cómo un país puede proyectar una imagen positiva, no a través del hard power, que es el por económico militar, sino a través de su cultura, su atracción como país. Y eso se da en el caso específico de Corea, por ejemplo, los dramas, películas, el K-pop, los cosméticos, que cada vez son más populares. Es la cocina coreana. Es parte del famoso hallón, la ola coreana, como se dice. Y esto es algo del gobierno, se planteó como política nacional, política de Estado, de exportar su cultura. Y ha sido muy exitoso en eso, ¿no? Las películas, ¿quién no conoce el K-pop, no? Las famosas bandas BTS, The Generation, Big Man y todo lo demás. Y esto tiene su contrapeso en el tema económico, porque a través de la previsión de la cultura coreana, sus empresas, sus productos son conocidos. ¿Quién no ha visto un auto, Hyundai, un teléfono, Samsung, en estas películas, telenovelas y todo lo demás? Entrando ya, hablando en sí de la película, es muy interesante como una película que narra la historia principalmente de dos familias, la familia Park, la familia Rika y la familia Kim. Y es interesante porque justamente estos dos apellidos, miren ustedes, justo con Lee, explican gran parte de los apellidos coreanos. Así es interesante, si uno cuenta Corea del Norte y Corea del Sur, según la población de estos dos países, son 75 millones de coreanos. ¿Saben ustedes que los apellidos Kim, Lee y Park explican casi el 50% de todos los apellidos? Se habla de que los 75 millones de coreanos no usan más de 280 apellidos, son casi todos los apellidos que usan. Otro tema muy interesante es justamente cómo Corea, ¿no? Este país que ha tenido un desarrollo económico extraordinario en los últimos años, que ha logrado que tenga un producto, yo tengo un interno per cápita de 30.000 dólares, todavía hay grandes diferencias sociales, ¿no? O sea, mira, Park Millonario viviendo en una inmensa mansión, mientras la familia Kim lleva una vida precaria viviendo en un subsótano muy pequeño, ¿no? Y también otra cosa muy interesante que también nos narra la película, recuerden ustedes cómo hay una escena donde la antigua ama de Yahweh, la cocinera que vivía antes de que los Kim se instalen allí, tiene una pelea, ¿no?, con los Kim, donde esta señora filma a los Kim en la casa y amenaza con enviar el video estos etelatados a la familia Park, ¿no? Y se ve cómo esta señora, pues, amenaza a los Kim comandantes también, imitando la voz de la narradora de televisión Corea del Norte con esta voz engalodada, militar, y todo lo demás, ¿no? Y también pueden ver las ciudades pequeñas, o bueno, en la misma casa, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes que podemos ver en esta película que realmente se los recomiendo, ¿no? Esos microcosmos de la sociedad coreana van a aprender mucho viendo esta película. Ese sería todo. Muchas gracias.